Y cuando se le antoje algo fresco y refrescante, usted necesita un agua de nanche estilo mamalicha. Vamos a tomar una lata de nanches en almíbar y los vamos a colar. Vamos a quitarle todo el néctar. Ahora el puro nanche lo vamos a agregar a una licuadora y le vamos a poner dos tazas de agua. Lo vamos a licuar a velocidad baja, de esta manera no va a triturar la semilla y va a quedar una pulpa. Vamos a colar el jugo que nos queda porque eso es el néctar con el que vamos a hacer el agua de nanche. Lo vamos a presionar con una cuchara a sacar la mayor cantidad de jugo que podamos. Lo vamos a enduzar a gusto, le damos dos vueltecitas y le vamos a poner hielo para que quede fresca nuestra rica agua de nanche estilo mamalicha. Dos vueltecitas más y está listo para servirse. Recuerde para estas fechas utilice productos mamalicha porque es una tradición en sabor. Y recuerde, síganos en nuestras redes sociales.